Mientras se prolonga la sequía y la casa advierte que racionará el suministro de agua, residentes de barrios del Gran Santo Domingo aseguran que hacen colectas entre vecinos para poder comprar camiones cisterna que les cuestan, oigan bien, hasta 2 mil pesos. Aunque en algunos sectores el problema no se debe a la sequía, estos se quejan de falta de apoyo de las autoridades. Jaycee Capellán nos tiene más. Unos mil ochocientos pesos pagó este lunes Bernés Avelte por este camión de agua, luego de tener semanas sin recibir el líquido en la casa donde vive con su hija en Villa Aura. Algunos de sus vecinos aseguran que el problema de esta sesión es únicamente por sequía, ya que llevan años sin tener el suministro regular. Mucho, mucho duran para mandarla. Hay que comprar camión de agua cada rato, porque uno está pagando el agua bien, pero no mandan el servicio como tienen que mandarlo. Y hice un pozo ahí. Yo pago por el pozo de cuarenta y siete pesos. Pedimos al señor presidente y al señor Fellito, que es el del acueducto, que por favor venga a Caballabra, a la calle 18, a la calle 17, a la 11. Tenemos como tres o cuatro meses sin agua, y comprando camiones de mil doscientos pesos. Entonces a ver si nos arreglan la situación. En sectores cercanos, como Bayona, en Santo Domingo Oeste, sus moradores aseguran tener 15 días sin recibir el líquido y lamentan lo que consideran como indolencia por parte de las autoridades ante esta situación. Saber administrar cuándo se consigue un chingo. Hay una época de sequía, pero no es nuevo. Anteriormente no había ese problema. Estaba programada que venía dos veces a la semana. Desde febrero han mandado agua cuatro veces, y uno tiene, con la edad que uno tiene, tirarse dos cubetas para poderse bañar, porque aquí no hay agua ni para cocinar. Algunas comunidades aledañas suelen correr con mejor suerte, ya que reciben el líquido dos veces por semana. Aquí hasta ahora está llegando bien, que llegan los lunes y los mal, a veces llega poquita, a veces no viene, a veces llega mucha. Es el sistema que está pasando aquí delante. La casa aseguró a través de su departamento de comunicaciones que con apoyo de las juntas de vecinos realizan operativos para suplir de agua a los sectores afectados, aunque Noticias S.I.N. no pudo ver a ninguno de sus camiones externa. El INDRE indicó también este lunes que los embalses a nivel nacional cuentan con 726.60 millones de metros cúbicos de agua, de los cuales solo pueden ser utilizados 435.76 millones. Aunque aseguraron entender que el país atraviesa por una sequía, los consultados son los sectores recorridos en esta demarcación. Esperan mejoras en el servicio para poder combatir las altas temperaturas. Jaycee Capellán, Noticias S.I.N. Ante la falta de agua potable, moradores del sector Los Recios en San Juan de la Maguana usan aguas residuales para realizar algunas labores domésticas, como las descargas de los sanitarios. Aseguran que tienen varios meses sin el servicio. Tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana para poder coger un cubito de agua. Y la situación está insoportable, son personas diabéticas, son personas hipertensas, la mayoría. Hemos tenido en ocasiones hasta que ir a una regola próxima a recoger agua en cubetas para poder descargar nuestros inodoros. Según el corresponsal Peter Pablo Mateo, también manifestaron que algunos postes del tendido eléctrico han caído, por lo que exigen a las autoridades solucionar ese problema. Ante la ola de calor que afecta al país, agravada por una nube del polvo Sahara y la falta de lluvias, residentes en Santiago buscan medidas para mitigar las altas temperaturas y así refrescarse. En la ciudad Corazón se registra una mayor concurrencia de personas a los parques y un aumento en el uso de sombrillas en las calles. Para este martes se prevé que la incidencia de una vaguada y partículas del polvo sahariano provocarán aguaceros moderados a fuertes, tronadas y aisladas ráfagas de viento, así lo informa Metrología. Explica que las lluvias serán más intensas sobre distintas provincias de las regiones noreste, noroeste, el norte y la cordillera central. Luego de que haya transcurrido una semana desde que comenzara a operar la plataforma digital para formalizar los contratos del trabajo doméstico, tanto empleadores como las trabajadoras mantienen su renuencia a inscribirse debido a las dudas de los compromisos legales como de los honorarios laborales. Sandy Cuevas nos tiene más. Pese a reconocer que el plan de regularización tiene buenos propósitos, algunas empleadas domésticas no lo consideran indispensable debido a que sus puestos de trabajo ya les cubren más del salario mínimo de 10 mil pesos propuesto por las autoridades. No es necesario para mí, ellos me pagan bien, yo tengo mi seguro y no es necesario, no es necesario. Uno lo hace si uno quiere. Para Lidia Reyes, quien por ocho años ha trabajado como doméstica y mantiene a sus cuatro hijos, la regularización es compleja ya que ese tipo de trabajo no es estable, por eso no ha hablado con su empleador. No sé prácticamente, no sé si deberían, porque en casa de familia uno no sabe, porque puede estar hoy allá, pero mañana no sabe si tiene que salir, o sea no vale la pena tampoco. Pero no tienen protección social, entonces lo que les garantiza la protección social es que comencemos a medir el salario mínimo y aprovechen ese subsidio que le está ofreciendo el gobierno también para que la seguridad social no va a ser solo para ella. Ante las dudas de empleadores y domésticas de entrar al plan, la dirigente sindical Eulogia Familia culpó a las propias autoridades al considerar que no han explicado de manera adecuada los beneficios del proyecto. Tienen la oportunidad de acceder a pensiones cuando dejen de trabajar, cuando se retiren y van a tener la oportunidad también de ser protegidas por riesgos laborales. De acuerdo con familia de más de 260.000 empleadas domésticas que hay en el país, apenas se han registrado unas 300 trabajadores desde que comenzó el plan piloto a principio de este año, desde la formación del programa el primero de mayo. Ante el bajo número de trabajadoras registradas, la sindicalista pidió al gobierno central crear mexicanismos que motiven a las domésticas a registrarse. Sandy Cuevas, Noticias S&N. La economía dominicana ha sido la más dinámica de las últimas dos décadas en Latinoamérica, así lo destacó este lunes el jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional durante una reunión precisamente con la misión del FMI para analizar el desempeño de la economía y sus perspectivas. El gobernador del Banco Central informó que la economía del país creció un 4.9% el pasado año, impulsada por la fortaleza de la demanda interna y de las actividades generadoras de divisas, especialmente el turismo, que registró una expansión interanual de un 24%. Agregó que según los resultados preliminares del primer trimestre del año en curso, el indicador mensual de actividad económica tuvo una expansión interanual promedio de 1.4%. La continua devaluación de la moneda haitiana en medio de la crisis de violencia que azota a ese país también golpea el comercio en el mercado fronterizo de Dajabón debido a que han disminuido las transacciones. Según nuestro corresponsal César Montesinos, tanto dominicanos como haitianos esperan una mejoría en la economía de la vecina nación para obtener un impacto positivo en ese mercado binacional fronterizo. Las cotizaciones en el día de hoy, las divisas para la compra, el dólar 54.29 para la venta 54.64, el euro se compra 58.50 para la venta 62.50. Veamos las criptomonedas, el bitcoin hacia la baja 27.630 dólares con 48 centavos, el cierre entretanto también hacia la baja del Ethereum, 1.846 dólares con 3 centavos. Y vamos a ver cómo cerró el petróleo, el West Texas Index, aumentando 72 dólares con 94 centavos por barril. Vámonos con la pregunta de Twitter esta noche. ¿Se considera que la Junta Central aún está a tiempo de sancionar a los partidos políticos por el proselitismo a destiempo? Vamos a ver qué dice la gente. Yari Martínez, la Junta, dejó esa situación que se salga de control por estar pasando paño con pasta y ahora se le volvió algo inmanejable y los partidos, unos más que otros, hacen lo que les plazca y hacen proselitismo cuando les parece sin nadie que le ponga control. Joan Fajardo dice, buenas noches, estimada Alicia. Si hay la voluntad y la determinación de la Junta, tendría tiempo de parar y evitar el proselitismo a destiempo, pero si sigue siendo un órgano que solo sabe entregar recursos inmerecidos a los partidos, será imposible. Fe, yo, Conza 21, buenas noches, Alicia. Si la Junta quiere, puede hacerlo todavía, está a tiempo, solo le falta voluntad de hacer cumplir las leyes. Ya es hora de que a los partidos políticos se les aplique las reglas. Sol Montero Lara, buenas noches, Alicia. La Junta tiene tiempo de más, pero tienen voluntad ni valor para asocienar a los partidos, incluyendo al partido de gobierno, promoviendo en las calles candidaturas políticas para las próximas elecciones. Vamos a ver si la Junta se pone los pantalones y realmente dice, sí, aquí hay sanciones. Son multas, pero duelen. Entonces, que se pongan los pantalones, porque todos los partidos lo están haciendo, no se trata el de gobierno, no se trata la oposición, son todos. Entonces, que repartan para todos equitativamente.